También no me digan que por la discusión mundial que nos quieran imponer o que se quiera plantear, usted va a renunciar a una responsabilidad que es moral y ética, que es utilizar la riqueza que tiene para sacar a esos colombianos de la pobreza. Y lo vamos a hacer. Y mire que lo hemos dicho además de manera pública, porque a los políticos les encanta el juego de las dobleces a veces, porque les gusta congraciarse con los auditorios. Aquí nos han puesto de moda unos temas o nos han satanizado otros temas. Yo creo que llegó la hora de decirle de frente a la gente cuál es la posición que uno tiene frente a todos los temas. Y mire que en esto de fracking, yo lo digo y hay que plantearlo, tenemos que ser muy responsables, por supuesto. En aquellas zonas donde haya dudas de que haya afectación a fuentes de agua o haya afectación o impactos ambientales considerables, pues no se hace. Y para eso, y nos tenemos que acompañar, y tiene que hacerse de manera rigurosa, pero donde podamos usar la tecnología para sacar petróleo y gas. Gas que además nos va a ayudar a la transición energética. Si logramos que este sector y que haya una correlación real entre lo que este sector representa y cambios fundamentales en la sociedad colombiana, inversiones que le cambien la vida a la gente, creo que los ciudadanos van a abrazar lo que representa este sector para el país. Y esa tiene que ser la lucha, el propósito y la visión.